Este foro tiene un problema, que es que cada pregunta, a ver, hay que hacer una respuesta en la audiencia. Entonces, ¿qué puedo yo decirle? ¿Por qué no se unen? Porque no hay que unirse, eso no es verdad. Yo tengo tanto en común con Sibonovic, como, no sé, como con un copellano, con los adecos. Las diferencias son reales, señoras. El señor Sibonovic era funcionario de Guaidó, él terminó peleando con Guaidó, pero era la propuesta de ese gobierno títere, de esa pandilla de busca la vida, de la mud. ¿Qué puedo yo hacer en común con Sibonovic? Yo lo puedo respetar, era un preso político, etcétera. Se mamó 15 años ese señor, en las cárceles. Y bueno, la mundo lo defendió nunca, lo dejó poder ir en esa cárcel. Pero él sale y es funcionario de Guaidó. Y a propósito, ¿dónde está Guaidó? ¿Cuál es la política de Guaidó que defendemos? ¿Cuál de las 8 o 10 posiciones que ha tenido? Ahora, estas cosas, señora, no se logran diciendo uno que hay que unirse o deseando unirse. No, porque son intereses. Cada uno de los que usted nombró tiene intereses distintos. Tiene intereses. Por ejemplo, los militares en el exilio. Para empezar, si son 3.000 o 4.000 en el exilio. ¿Usted sabe lo que se hubiera podido hacerse con 4.000 militares alzados en Venezuela? Pues se dejaron rolear, ¿cómo se llama? Fragmentar y de pedazo por pedazo se fueron al exilio y se acabaron. Eso no es potencialmente nada, porque perdieron su nexo con el resto de sus compañeros y con el territorio. Ellos eran parte de la fuerza que debería haber defendido la existencia de la república. Y los derrotaron. Los más arriesgados se pusieron en posiciones de combate y tal y los molieron a pan, los torturaron, los asesinaron, etcétera. Y entonces queda el espectro, la figura externa de lo que pudo haber sido y no fue. ¿Y qué podemos armar con ellos? Un ejército. Eso no es verdad, señora. Yo no voy a mentirle aquí a ustedes. Es 100 veces más factible armar un ejército desde Venezuela que desde el exterior. Y mire que sería difícil armarlo allá. Usted me estaba planteando que sea la hipótesis una columna invasora o cosas por el estilo. No, no, eso no es posible. Eso no es posible porque eso necesita dinerales. Y usted sabe para qué funcionan mucho de los bocones que andan hablando de esas guerras siempre, que andan buscando real para mantenerse en el exilio. Entonces, mire, no es fácil la tarea. Eso es. Si usted va a toda la historia de todos los países donde hubo una dictadura de otra o de la misma naturaleza que el madurismo, del chavismo, el comunismo, usted va a ver que los emigrados están en guerra permanente. Todas las organizaciones porque no se ponen de acuerdo, porque hay balances, hay hay opiniones sobre la conducta de cada cual. Qué ideal fuera que la mutu hubiera unida y que toda la migración nos disciplináramos a una. Pero usted sabe que dependemos nosotros de cuatro agentes o cinco agentes de maduro que quieren hacer real y enriquecerse. Cuál es la diferencia entre los que están en la inmigración y los que están allá? Qué tenemos nosotros en común con Caprilito o con el propio Leopoldito? Qué es lo que tenemos en común? Nada, nada de nada. Son gente que vive de la política y vive para hacerse de una fortuna personal en la política. Salen ricos a esta vaina. Yo no sé cómo lo logran. Debe ser ofertando sus servicios a poderosos que los necesitan para sus negociados y por fin consiguieron, digamos, la torpeza en la diplomacia americana de ayudarlos a ponerle la mano a esas propiedades de Venezuela, de Venezuela en el exterior. Ahí sigue. Ahí se rápidamente se se transformaron, pero en una en unos nidos de de codicia, de codicia tan desmedida que en un año acabó con todo lo que se había acumulado en años y años de gente que a lo mejor de muy buena fe quería. Usted no le suena particularmente curioso que la mayoría de esta gente quiere enchufarse en alguna vaina. Si no es una empresa, entonces allá adentro una concejalía, en una gobernación, siempre buscando una cosa de la que deriva en una ventaja económica. Señora, el país se pudrió, sabe? Se pudrió. Nosotros hemos presenciado una decadencia venezolana y eso implica toda esa clase media que si se quedó allá es porque se queda quieta para seguir viviendo como quiera o como pueda en aquel nido de ratas que es la la clase política venezolana. Le tengo una mala noticia. Las élites en los países son las responsables de las pérdidas de los países. Toda esta suerte nuestra, toda esta desgraciada suerte empezó por las trifulcas entre Adeco y Copellano para ver cuál, cuál sector de cada de cada sector industrial bancario o o de favorecidos del gobierno hacía más real en el country club, en la lagonita, en las grandes mansiones de de la burguesía venezolana. ¿Cuál banco era favorecido? ¿A cuáles ayudó Carlos Andrés? ¿A cuáles Lucinchi? Lucinchi dio una frase, dijo una frase que resumió todo. Los banqueros me han engañado. ¿7 mil millones de dólares se cogieron señora con el recadir? ¿Cuántos se cogieron en Cadive? ¿Usted cree que los de Cadive fueron los cupitos esos de dos 500 mil dólares que agarró cada quien allí que se acercaba con con las agallitas del limpio a querer ponerse unos dólares? No chico, estoy hablando de 700 mil millones de dólares que repartieron estos vagabundos chicos entre las élites venezolanas que incluye desde entonces la élite muy próspera del chavismo, convertidos en magnates todos, magnates. Un país que ha sido rifado así por su sector dominante. ¿Usted cree que puede enderezarse? Lamentablemente eso pasa por trifulcas internas muy graves que vienen, por despedazamientos del país. No excluya señora una guerra civil, no la excluya. Yo no puedo imaginarme para mi país sino horas de desgracia. Yo lamentablemente no puedo darle más optimismo que el que yo mismo tenga. Esas horas de desgracia, lo responsable de eso es Henry Ramos Ayub, Capriles, Leopoldo, el Borges ese, los adecos los copellanos. Y por supuesto presidiendo esa pandilla de bandidos, los chavistas y maduristas. Una próxima división que ustedes van a estar atentos es la que va a producirse en el chavismo. Chavistas contra maduristas. Y el episodio de Varinas ya pinta eso. Maduro le empezó a molestar al chavismo porque él quiere como su propio lugar. Acuérdese de algo adicional que es interesante saberlo. El socialismo se acabó. Ya no hay propiedad de Estado. O la que queda, bueno, quedó mal repartida la cosa y Maduro la administra, lo que queda de pedreza. Pero la industria estatal o los negocios de los que dependía el Estado son una minoría en la Venezuela actual. El gran negocio es la droga. El gran negocio es la importación, los bodegones, los casinos. Y toda esa plaga es la que sostiene esa economía artificial dolarizada. En esa Venezuela dolarizada hay digamos impedimentos reales para que el chavismo se consolide como una república viable y respetada. No es incompatible con la comunidad internacional. Para empezar, es incompatible con Colombia porque entre otras cosas, para poder mantenerse en el poder, resolvió entregarle medio país a las guerrillas de la FARC, el ELN, etcétera. Y eso va a traer conflicto. Es casi inevitable que hay un conflicto con Colombia. En definitiva, detrás de su extraordinaria buena fe y de su aspiración que podamos compartir de unirnos todos. No, mi amiga, lo que hay es expresión visible de la división nacional, expresión visible de distintos tipos de intereses agenciado por distintos tipos de vagabundos. Con excepciones, por supuesto, porque hay gente honorable en las que usted nombró, pero hay sobre todo una voluntad de ponerle la mano a algo para vivir de ese algo a expensa del futuro del país. Mire, hay una cosa que yo quería plantearle con tiempo. Esto no puede durar eternamente porque cada quien habrá hecho compromiso y... ... 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